Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Que llegaron los canales de La Habana. Repite lo todo de mi chama. Repite lo todo de mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Repite lo todo de mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Repite lo todo de mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Repite lo todo de mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. La Habana, Beñado, el mundo entero. Dale otra vuelta, chama. Yo vengo de Cuba conmigo, sabe. Vengo a regalare... Sa, sa, sa. Allora, io farei un grossissimo applauso per Nathie, che ha fatto... Era una tumbera di quella di prima. L'abbiamo obbligata a fare questa cosa. y para todos los nuestros asistentes, nuestros ayudantes, nuestro staff de la Escuela Almaloca Alessandro, Davvero, Alessia e Giuse Purtroppo esta semana la maestra no riuscí a estar aquí, trabaja ativamente parlando e impegna a Santo Domingo Entonces, ahimé, purtroppo voleva estar aquí, pero no ha podido y entonces estamos improvisados así, ¿sí? ¿Siete statos fortunados? Porque si no vedevano, prendevo a qualcuno de vos ¿Viene andata bien?